La Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF por sus siglas en inglés, tenemos casi 60 años de vida apoyando a las poblaciones vulnerables de este hemisferio. Esta región de América Latina y el Caribe tiene 250 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, de exclusión y de vulnerabilidad. También utilizando innovación y tecnología con el ICA tenemos una nueva relación. Hemos trabajado juntos en el pasado, pero ahora es una nueva época. Es una relación estratégica para juntamente traer esa innovación y tecnología, esos nuevos partnerships hacia las poblaciones de todos los países. Vamos a empezar con, por ejemplo, un programa en educación, en educación STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemática, novedoso. Vamos a crear un nuevo concepto juntos. Otro es enfatizar problemáticas específicas de las subregiones, tales como el Corredor Seco en América Central. Ampliar nuestras redes de contactos para trabajar conjuntamente. Y la visión que tenemos es una visión hacia el futuro. No es nada más la agricultura tradicional, aunque eso obviamente tiene un rol primordial, sino también aunar toda una biodiversidad, una bioecología, bioeconomía de las regiones y las zonas rurales. También queremos enfocar mucho los jóvenes y tener un enfoque de género, pero los jóvenes son el futuro de nuestra región.